Bienvenido a la página Vitalty.com. Te voy a platicar brevemente en qué consiste la terapia psicológica. La terapia psicológica es un tratamiento ejercido por un psicoterapeuta que utiliza técnicas psicológicas para ayudar a resolver problemas humanos en el contexto de una relación profesional. El paciente realiza un proceso acompañado por el terapeuta. Este le protege, le ayuda a darse cuenta de lo que está pasando y realiza las intervenciones terapéuticas necesarias para que el paciente vaya resolviendo su problema. La terapia psicológica o simplemente terapia es un tratamiento que busca estimular pensamientos, sentimientos, sensaciones y conocimientos que puede tener el paciente pero que no sabe cómo aplicarlos o no logra identificarlos plenamente. Tiene como recurso principal el hablar, aunque a veces se usan otras técnicas como dibujar, escribir, entre otras. Con la terapia se puede encontrar solucional la depresión, la ansiedad, fobias, duelos no resueltos y en general cualquier trastorno psicológico. Se aprende también a ser dueño de nuestros pensamientos y nuestras sensaciones, lo cual genera beneficios en todos los aspectos de la vida e incluso en la salud del cuerpo. El objetivo de una terapia psicológica es principalmente ayudar al paciente a ganar esperanza, promover la sensación de dominio y autoconfianza del paciente, animar al paciente a enfrentar sus ansiedades en lugar de evitarlas, ayudarlos a ser más conscientes de sus concepciones erróneas y enseñar a los pacientes a aceptar las realidades de la vida. Existen diferentes tipos de terapia, como por ejemplo la terapia individual, la terapia de pareja, la familiar, entre otras, pero todas con el mismo fin, ayudar al paciente a resolver sus problemas. Esperemos que te haya sido útil esta información. Si requieres apoyo o tienes alguna duda, puedes comunicarte con nosotros en esta tu página www.vitalty.com o también nos puedes seguir a través de las páginas de Twitter, Blogger, YouTube y Facebook. Recuerda, en el Centro Vitalty no damos consejos, ayudamos a las personas a que se den cuenta de sus problemas y de que tienen las herramientas suficientes para superarlos.